Bienvenidos a Cuestión de Dinero, un espacio donde hablaremos de cómo ahorrar en el día a día. Hoy nos vamos a centrar en cómo ahorrar de cara a la jubilación. En los últimos años los expertos han puesto encima de la mesa el debate sobre si será suficiente la pensión pública para poder vivir cuando estemos jubilados, si estos ingresos van a poder permitirnos tener el ritmo de vida que tenemos ahora. Hay algunos que piensan que las generaciones más jóvenes incluso no van a llegar a tener una pensión pública por parte del Estado. El debate además en los últimos días está candente porque incluso se habla de alargar de nuevo la edad de jubilación hasta los 75 años. Por eso la primera pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo queremos jubilarnos? Porque cuanto antes queramos, antes tenemos que ponernos a ahorrar. Los especialistas dicen que la edad óptima para empezar a ahorrar son los 25 años, aunque también valdría la edad con la que empecemos a tener los primeros ingresos. Sin embargo, es verdad que en España no se empieza a ahorrar para la jubilación hasta los 30 o los 35 años. También los especialistas dicen que lo ideal sería que ahorráramos un 15% del salario bruto que recibimos en todo el año. De esta manera cuando nos jubilemos podremos sumar la pensión pública, pero también el ahorro privado y así tener en torno al 90% de lo que cobramos actualmente mientras estamos trabajando. Una vez que ya hemos explicado un poco cuáles son las razones o los motivos por los que deberíamos ahorrar, vamos a explicar cuatro productos con los que los españoles nos sentimos más cómodos a la hora de ahorrar. El primero de ellos, el más conocido y el más popular, son los planes de pensiones. Los planes de pensiones, como su mismo nombre indica, están pensados para ahorrar para la jubilación. Se trata de realizar aportaciones periódicas cada mes con los ahorros que vamos recibiendo mensualmente y después una entidad gestora se encarga de invertirlos en renta variable, esto es en bolsa, pero también en renta fija, en divisas, en materias primeras, para conseguir una rentabilidad a largo plazo. Lo bueno es que el riesgo es bajo y además que tienen ventajas fiscales. Por ejemplo, podemos deducirnos hasta 2.000 euros a la hora de hacer la declaración de la renta. Eso sí, no se pueden tocar hasta que nos jubilemos porque si no están penalizados. Aquí la segunda opción, por tanto, serían las cuentas ahorro. Estas las ofrecen los bancos o cualquier entidad financiera y es la principal diferencia con el plan de pensiones que sí se podría rescatar el dinero antes sin necesidad de que nos vayan a penalizar por ello. La tercera opción serían los PIAs, los planes individuales de ahorro sistemático. También tienen ventajas fiscales y si se cumplen los tiempos establecidos, no nos van a penalizar por retirar el dinero antes. Y el cuarto producto es los fondos de inversión. Los fondos de inversión aquí hay que puntualizar que no están pensados únicamente de cara a ahorrar para la jubilación, sino para el ahorro en general. Además, la dinámica es muy parecida al de los planes de pensiones. Se va haciendo una aportación ya sea mes a mes o de manera periódica y luego hay un gestor que se dedica a invertirlo para conseguir una rentabilidad, pero en este caso tú puedes recuperar el dinero en el plazo que tú te hayas marcado. No es necesario esperar hasta que nos jubilemos. Y una vez conocidos los cuatro productos más importantes o más populares en España de cara a la jubilación, podemos decir que más adelante también hablaremos en Economía Digital de cuáles son los trucos que se suelen utilizar para poder ahorrar en el día a día cuando se recibe la nómina. Igualmente podéis ampliar información en economiadigital.es y no dejéis de seguirnos en nuestro canal de Telegram, de YouTube, nuestras redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Gracias por ver el video.